Hola, es martes 17 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de Internet y que la Politécnica de Valencia ha aprovechado para presentar sus últimas novedades tecnológicas en la formación online multimedia. En total son tres las nuevas plataformas con las que cuenta Policonecta, Polireunión y Matterhorn. Poder impartir clases online a alumnos conectados remotamente en cualquier parte del mundo e interactuar directamente con ellos ya es posible en la UPV gracias a la plataforma Policonecta. Basada en el programa Adobe Connect, la plataforma solo requiere que el alumno tenga un ordenador, un iPad o un teléfono móvil, webcam y conexión a Internet. Alumnos que estén en cualquier parte del mundo, pues pueden recibir docencia de un profesor que está impartiendo la docencia presencialmente, como veréis luego aquí en esta misma aula, y donde hay alumnos que con su ordenador, en cualquier parte del mundo y con su webcam, pueden recibir esta docencia y además pueden interactuar. Aquí el término interacción es muy importante porque no es algo en un único sentido, sino que los alumnos pueden participar también en esa docencia, en la impartición de esa docencia. Las aulas en las que se imparten las clases cuentan con las más avanzadas tecnologías disponibles para la formación online, con dispositivos como monitores táctiles, pizarras y blogs de notas interactivos y cámaras robotizadas. Además, la Politécnica de Valencia forma parte del proyecto Matterhorn junto a otras 40 universidades como Cambridge, Berkeley o la Universidad de Tokio. Se trata de un proyecto libre de código abierto para la administración de contenido audiovisual educativo. Dentro de él, la UPV ha implementado un dispositivo que graba clases presenciales con una alta calidad. Y es un proyecto para la grabación de las clases de forma desasistida. Entonces llega un profesor al aula donde tenemos montadas estas tecnologías y puede grabar toda su clase. Y luego esto es una herramienta que ponemos en manos de los profesores para que lo utilicen como quieran. Pueden ya colgarlo luego en nuestra plataforma interna, que es Poliformat, para que sus alumnos puedan acceder a esta clase que ha impartido previamente o puede hacer el uso que considere oportuno. Es posible una clase absolutamente convencional, de las que estamos acostumbrados a ver en la universidad, grabar capturando la pantalla de las transparencias del profesor y la imagen y la voz del profesor. Esto queda almacenado en un sistema central y el profesor y los alumnos pueden acceder a estos apuntes digitales en cualquier momento y en cualquier lugar. Es como tener una grabación del 100% de los estudios realizados. Estas nuevas plataformas tecnológicas para la docencia, desarrolladas por la Politécnica, se están utilizando ya con éxito en la adaptación al grado de Ingeniería, en gestión de la edificación y en varios títulos de posgrado.